¿Qué onda muchachos? Estamos aquí nuevamente en DayZ. Bueno, ya no pude hacer directo para continuar como lo habíamos dejado, pero miren, tenía curiosidad de asomarme a ver cómo estaba aquí el loot que habíamos dejado en el barril y en las cajas, así que, pues vamos a asomarnos. Así que vamos a ver cómo está nuestra zona, porque más o menos creo que dejamos esto, no sé, creo que lleva para una semana, entonces aún así voy así, bueno, precavido, medio así, medio agachadito, porque no sé si haya por aquí gente, que miren, que esta zona por lo regular, no sé si sea mucho de spawn, pero no creo, aún así, miren, está abierto mi barril, a ver qué dejaron. Oye, pues hay buenas cosas, miren, hay comida, está la gasolina, está el sartén, vale, buenísima. A ver, vamos a checar las cajas, a ver por acá, a ver qué dejaron. Oye, sigue la batería, oye, sigue todo, creo que si acaso sí agarraron algunas cosillas, pero bueno, lo importante para el carro sigue ahí, que es la gasolina, la batería. Creo que por acá tenía el radiador, no recuerdo bien, a ver aquí en esta cajita. Vale, sí está el radiador, nada más nos faltaría la bujía y, pues bueno, ahora sí hay que encontrar un carro y, no sé, yo hoy quiero explorar nuevamente. Bueno, voy a dar un roll, a ver si podemos ver un carrito y, pues bueno, ahora sí que si agarramos cosas chidas, pues las guardamos. Bueno, vamos a comer antes de irnos, aprovechando que está esta lata, no sé de qué sea, espero que no sea carne de perro, bueno, comida de perro, ya ven que la vez pasada estaba comiendo comida de perro, pero pues yo creo que no es, no es malo, pues simplemente es comida, ¿no?, para animal, entonces en un ambiente como ahorita apocalíptico, pues cualquier comida puede ser buena, pero creo que sí le cae bien, espero que sean unos frijolitos o algo por el estilo, ¿no? Así que bueno, vamos a comer. Vale, muchachos, ando explorando y, uy, miren, buenísimo, un pico, vale, vale, eso está genial. Bueno, este pico, primero que nada, para matar a los zombies, viene genial. Y número dos, me va a servir para enterrar las cajas que se quedaron ahí afuera. Bueno, que más bien se salen, yo creo que cada que hacen un reinicio o pasan algunos días, se salen y entonces, este, pero bueno, vamos a agarrar agua, muchachos. Así que aquí esta zona, cómo me da miedo, en serio, ¿eh? Siento que estoy súper expuesto, pero pues es lo que hay. Vamos a llenar nuestra botellita y de esta manera, pues bueno, este, podemos dar el rol para que tomemos agua de viaje. Miren, tengo este aparatito que sirve para ver de lejos, voy a ver si ahí enfrente spawneó un carro, pero creo que, más o menos, creo que debería de estar por ahí. Ahorita voy a ir a las siguientes localizaciones que aquí hay en esta zona y vamos a ver si vemos por ahí un carrito, porque es como que mi objetivo, ¿no? Podemos hacer, este, pues el carro. Miren, más o menos, estoy viendo que en estas zonas no hay, este, ya mucho carro, pero creo que acá arriba no había ido. Miren, yo estoy más o menos por aquí, por el monte. Ahorita agarré tantito, no sé si quería ver el mapa, pero tendré que irme toda esta carretera y ahí arribita hay para un carro, ¿vale? Así que vamos del tirón. Es que creo que la vez pasada no fui allá, es como bodegas o algo así allá, ya, ya. Miren, creo que ahorita que no hay mucho sol, me puedo quitar estas gafas. O sea, están chidas, ¿eh? Porque neta que sí te ayudan con los reflejos. Pero miren, no, así, ¿no? O sea, cuando esté medio nublado, nos los quitamos y cuando esté el sol acá machín, pues nos los ponemos. Pero miren, es allá donde tenemos que ir, muchachos. Bueno, ya estoy aquí, se ve todo tranquilo, aún así yo voy a estar looteando. Quiero buscar unas botas porque las que tengo creo que ya están medias dañadas. Miren, esos pantalones también me los voy a cambiar, ¿eh? Son estos, pero estos aparte se ven más como camuflados, ¿no? Bueno, como que me camuflajeé un poquito. Así que buenísima, nos los llevamos esos pantaloncitos. Y bueno, voy a seguir buscando cosillas, a ver si vemos por ahí diferentes armas o algo chido, ¿vale? Señora, cálmese. Tense quieta, señora. Pídela. Condenada. Venga para acá. Bueno, si le voy a dar, creo que a la cabeza luego sí los matas de uno, ¿eh? Pero aún así el pico es muy bueno, es muy bueno. Aparte que duro un buen. Miren, chicos, ya regresé aquí para mi base. Ando buscando botas. Yo creo que ya voy a enterrar las cajas. O sea, ya que tengo el pico, voy a enterrar las cajas. Así que, a ver qué por acá. Unas botitas, algo chido. Uy, miren. Un rifle. Vale, creo que es como el que tengo, ¿no? El C, sí, sí, sí. Miren, es igualito. Nada más que la diferencia es de que este sí trae una buena mira. Y este no. O sea, de hecho, nos encontramos otro rifle que guardé ahorita en el tambo. Miren. Vamos a ver qué tal la mira. Ah, no. Sí, sí. Está chida, ¿eh? De hecho, se le puede acercar más con la ruedita. Pero aún así, creo que está muy bien. Así que, bueno, pues ya tenemos un rifle bueno. Este hasta para cazar viene genial y todo ese rollo, ¿no? Así que, bueno, vamos a guardar esto. Bueno, ya hay que enterrarlo así a las cajas. Ya más o menos medio ordené, algo chido. Me voy a llevar algo de loot para el viaje porque voy a ir a explorar ya un poquito más lejos. Vamos a ver si vemos un carro, chicos, a donde no hemos ido. Bueno, no podía dejar pasar, venir aquí al hospital, ya que, bueno, medicamentos siempre son muy importantes. Tener tetraciclina de sobra porque eso sí se me lo rapiñaron, la tetraciclina. Y, bueno, miren, aquí hay unas vendas. Me las voy a llevar. A ver si encontramos de esos de carbón. Que ya ven que esa enfermedad del estómago es una de las más duras cuando te da el cólera y eso. Que, bueno, ya voy a tener cuidado con lo que como miren. Aquí hay unas tabletitas. Vale, buenísima. Tetraciclina, por si me da gripa y eso. Muchachos, vamos a aventurarnos aquí a la comisaría. Nada más que vengo. Ay, no sé si esto sea bueno, venir así agachado, cruzando la calle. Es que también no sé si haya alguien allá adentro. Y la neta, pues, si me escucha, pues, no sé, ¿no? Pero, bueno, voy a tratar de pasarlo más sigiloso. Creo que si me quito las botas, soy más sigiloso todavía. Ya no se escuchan mis pasos, pero... Bueno, esperemos que no haya nadie. ¡Ah, maldición! Bueno, ya hice más ruido. Vale, pues, vamos a salutear, muchachos. Miren lo que me encontré. Este rifle no sé si sea muy bueno, pero también tiene una mira, aunque no como el que tengo. Siento que el otro que tenemos, que tiene la mira así chida, creo que es más potente que este. Acabo de encontrar también un cargador de un arma que está aquí abajo, que es la Scorpion. Es como una metra pequeña, no sé, yo supongo. Así que, miren, aquí tengo esto. Voy a quitarle las balas a la pistolita esa chiquita y se las voy a dejar a esta, a la Scorpion, porque yo creo que esta, pues, revienta más, ¿no? Miren, en este cargador hay que ponerle las balas, que aquí tengo algunas. Bueno, no tengo muchas, pero vamos a ponerle balas, ¿vale? Y, este, y de hecho, a la pistola, que por aquí la tengo, esta ya nos vamos a deshacer de ella. De plano no creo que sea más letal que el Scorpion. Entonces le vamos a quitar las balas, que son las mismas, miren. O sea, esto sí es el tema de este juego, que es como muy realista en este aspecto. O sea, si tú tuvieras un arma, pues tienes que quitarle el cargador, sacarle las balas, meter, o sea, no es así como que aprietas R o recargar y es solito, hace toda la acción. No, no, no. Tú tienes que andar haciendo, miren, le quitamos la bala primero a la arma para ahorrar una, ¿no? Y al cargador se las quitamos, miren, ahí se las quita y ya tiramos el cargador, que esta pistolita, pues... Bueno, para un inicio sí viene bien, ¿no? Pero ya ahorita creo que el Scorpion viene más chida, ¿vale? Y ahora se las ponemos acá, miren, hay que pasar las balas para acá. Bueno, las juntamos y ahora sí las ponemos. Nice, ¿ya vieron? Entonces, de esta manera, pues ya tendríamos balitas para la Scorpion. ¿Cómo ven? Está chido, ¿no? Ahora sí, la equipamos y le ponemos su cargador. Nah, ya, esta va a estar brutal, chicos. Vale, esta nunca la he usado. Miren, más o menos estamos aquí ubicados. Vamos a ir caminando donde hay más carros. A la derecha está muy lejos, pero creo que de este lado también, que no hemos venido, podremos venir. Miren, toda la carretera creo que... A ver, ¿por dónde? Sí, 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 miren, si me sigo todo esto... Ah, miren, hasta acá hay carros también, hay dos, ¿ya vieron? Aquí tenemos uno y al ladito el otro. Bueno, vamos a explorar, a ver si aquí nos sale la bujía. También ando buscando unas botas. Ya ven que las que tengo están bien cateadas, así que, bueno... Ah, miren, botas. Genial. Nah, pero creo que están igual que las que tengo. Bueno, son de otro color, pero... Nah, están igual. Ahí las dejamos, ¿no? Bueno, pues hay que seguir buscando. Aquí cerquita tengo una toma de agua, de hecho. Y ahí arribita, en teoría, deberá de estar el automóvil que queremos ver. Hay veces que los carros, fíjense, chicos, ya tienen algunas refacciones. Entonces, eso sería genial, ¿eh? Vale, así que vamos a abrir estos de acá. ¿Qué es esto? Reparición eléctrica. Ah, no, ¿qué es? Anda, quién sabe, eso no me sirve para nada. Vale, seguimos. Y de este lado... Vale, esto sí es como un cargador de baterías, ¿no? Bueno, ojo. Hola. Hoy creo que escuché un pequeño ruido. Sí. Solo un instante basta para poder acabar con tu vida. Debes de tener cuidado en este mundo apocalíptico y peligroso, ya que todos buscan desesperadamente recursos. Por desgracia, mi falta de habilidad al utilizarle Scorpion pensé que era un arma automática y no le solté la ráfaga de vida. Pero aún así, muchachos, tenemos loot guardado. Tenemos nuestro tesoro guardado. Así que, bueno, vamos a intentar nuevamente acercarnos a nuestra posición. Eh, bueno, muchachos, ya nos mataron. Vale, ¿qué es? No manches, es que... Hijo de su madre. Es que la neta nunca había utilizado esa arma, la Scorpion, y no sabía que tenía que apretarle así rápido. O no sé si haya otra forma de cambiarle el modo de disparo que yo creo que sí debe de haber. Yo supongo de manera automática o manera así como de a tiro. Pero pues bueno. Bueno, no sé, ahorita voy a ubicarme bien donde estoy. Estamos en un... Que es como un puerto, algo así. Así que, bueno, vamos a ubicarnos. Bueno, estamos agarrando cosillas. Ahorita, pues bueno, todo lo que me sirva para quitarme el frío me va a venir de maravilla. Así que esta es una zona industrial aquí. Al parecer no hay mucho loot, pero bueno. Hay que seguir dando el rol. A ver si encontramos... Ah, miren, cerillitos. Buenísima. Nice. Miren, estos pantalones me van a cubrir un poco más el frío. Pero, no sé, están para que me vean a fuerzas. Pero bueno, hay que ponernoslos ahorita por el tema de supervivencia. Ya después nos los quitamos. Bueno, pues aquí hay otra chamarra que también está muy llamativa. Pero, pues bueno. Miren, una gallinita, muchachos. ¿Será que la mato? ¡Toma! Uy, creo que sí le pego, ¿eh? ¡Cama la gallinita! Ahí está, la matamos. Buenísima. Bueno, me la voy a llevar. No tengo cuchillo para pelarla, pero me la voy a llevar. Y ya, pues que será más adelante. Pues si encontramos algo con que pelarla. Pues la cocinamos para tener comidita. Vale, buenísima. Es un foco. Esto lo dejamos. ¿Vale? Miren, me acabo de encontrar esta chaqueta así militar. Está mucho mejor. Tiene más espacio. Y creo que me cubre más el frío. Así que genial. Ya me ubiqué, muchachos. Estamos aquí, miren. Así que, bueno, vamos a esta ciudad que está muy grande. Estamos lejos de donde es nuestro destino. Pero, a ver aquí. Uy, mochilita buena, vale. Genial, ¿eh? Esta yo la quería desde el principio. Pero me tocó otra que es como de hule o algo así. Chicos, allá hay gente. ¿Ya los vieron? Están, este... Bueno, pues están allá. Así que yo voy a ir por este lado. A ver. Uy, un bat. Vale, buenísima. Es que tenía este martillito. Pero, pues, ¿qué? ¿Qué voy a hacer con este martillito? Vale, con este bat creo que puedo apañármelas un poquito mejor, ¿eh? A ver aquí. No hay nada. Vale, seguimos buscando. Esos men's quizá por dónde se hayan ido. Uy, uy, nice. Este es el mata zombies. Así que ya tenemos pico. ¿Oyen eso? Son pasos, pero no estoy muy seguro. A ver. ¿Cómo hará, eh? Ya lo que tope. ¿Qué pasó? ¿Hola? Ah, es este condenado zombie. Es que ya ven que de repente caminan rápido y se escuchan los pasos así como que kiovole. Pero bueno. ¿Qué pasó, salvaje? Ya me va a ver, ¿eh? ¿Hola? ¡Uy! ¡Cámara salvaje! Y así fue como volvimos a caer. Pero muchachos, tampoco no es tan malo ya que no tenemos gran loot. De hecho, estábamos muy lejísimos del norte. Así que esperemos en nuestra próxima incursión salir un poquito más arriba. Y bueno, voy a tratar de ser más cuidadoso. Y no sé, escuchar mejor las cosas. Para que de esa manera podamos tener oportunidad de matar a alguien y salir avantes de esa batalla. Así que bueno chicos, como siempre les sigo. ¡Un saludito! Y hasta luego. ¡Chau, chau! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chau!